yo soy bastante activo en tiktok si no me sigues te sugiero que me sigas subo vídeo subo contenido todos los días en tiktok subo tres cuatro cinco vídeos porque sabe que las noticias son instantáneas entonces noticia que me llega noticia que yo subo e coincidimos un grupo de amigos en que new york no es lo que solía ser la seguridad que se vivía aquí ya no es la misma ahora hay muchas cosas rarísimas que está pasando y yo le digo a los dominicanos que vienen de santo domingo para acá que tengan mucho cuidado señores mucho cuidado ahora los delincuentes lamentablemente están como pedro por su casa en esta ciudad hoy vamos a estar analizando básicamente tres vídeos en uno primero lo que sucedió con bullying 47 aquí en la ciudad de new york otra una joyería asaltada también y un terrible accidente todo todo en menos de 24 horas en esta ciudad así que quédate hasta el final del vídeo para que puedas analizar esto con nosotros mi nombre es john levy esto es político buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés mi nombre es john levy analista político y comunicador y te doy las gracias de que como siempre estés aquí conmigo como cada semana agradeciendo a todas estas personas que se han suscrito a mi canal de youtube que activan la campanita que comparten este contenido y que sobre todo ayudan a que el club crezca gracias de corazón a todos ustedes recuerda que abajo para denuncias y noticias está mi número y también están mis grupos tanto de telegram como de whatsapp están los asexos directos así que si quieres pertenecer simplemente le das clic y accesas ahí comparto las noticias sin censura señores que no se pueden compartir en redes porque ustedes saben que me banean pero de una vez dice en este maldito te quiere compartir esta vaina aquí y me dan para abajo miren uno cada día van pasando cosas que en nueva york uno se sorprende yo en mi instagram lo que me deja compartir lo comparto si no lo tiro por los grupos por eso que importante que te una a los grupos y recientemente a mí primero me enviaron un vídeo este tema instagram puedes acceder a accesar búscame como john levy disney en donde un tipo le pasa básicamente por arriba la patrulla de la policía pero este que vamos a ver ahora es más sorprendente todavía que vamos a estar viendo en pantalla donde un grupo de moreno también uno se quilló en ticto y me dijo a porque porque tú dices moreno porque son moreno la mayoría de los atragos que se hacen en joyer y vaina así y en sitio y golpe que te dan solo moreno pues bien en agarraron y romperon una joyería como pedro por su casa entraron y se llevaron todos señores así estamos viviendo en la ciudad de nueva york esto pasó específicamente en una joyería en morrison en western en westchester eso es en bronx morrison en westchester específicamente esa zona del bronx está calientísima señores y lo que sorprende que agarrado de la mascarilla y de la careta esta gente simplemente fueron combate con una mandaria rompieron y se llevaron todo de la joyería hermano mío así como lo oye nosotros yo entiendo que con chale la hora de la ola de delincuencia que hay en nueva york le está arropando y entendimos entendemos que el nuevo alcalde adams pues le va a dar nuevamente por fuerza a la policía porque como le quitó tanto derecho a la policía en su momento cuando era alcalde y es por eso que muchos de la policía de nueva york simplemente deciden no involucrarse pero miren no solamente eso a este accidente que vamos a estar viendo en pantalla sucedió en el puente que comunica a brooklyn con manhattan yo digo digo yo una teoría que yo manejo este tipo seguro iba borracho o droga o algo porque definitivamente ir a esa velocidad para luego tener este aparato ese accidente algo debía llevarse ese tipo en la cabeza como cada vez que yo subo un vídeo que tiene que hablar de droga y de vaina ya con en texto bueno si usted ve su vídeo y usted sabe exactamente la seña que estoy haciendo ahora mismo que cuando estos delincuentes o estos drogaditos se dan su pase y miren sorprende a la velocidad que vive este señor o esta señora porque en el vídeo que ustedes también en pantalla no sabe si fue un hombre o una mujer y miren como pendejamente básicamente este desbarata este vehículo pero no se trata solamente de él que sabe que lo triste de ese caso que si esa persona va con esa imprudencia no solamente él que se va a joder porque si fuera el que se fuera de barata de guanyangase la vida perfecto pero la gente inocente involucrada y también solamente porque estos animales deciden manejar de esta manera eso es increíble señores yo le invito a la gente a que tenga mucho cuidado hoy día porque aquí en nueva york señores uno ya no sabe específicamente yo soy uno de los que me mudé yo vivo ahora mismo en new jersey y una de las razones por la que yo me mudé a new jersey fue precisamente esa porque la gente no vio está muy loca a cualquiera le dan un tiro a cualquiera le hacen un lío a cualquiera lo ponen a correr a volar bajito como se dice popularmente y hablando de tiro miren recientemente hoy en la mañana me dijeron hey pero habla de bullying 47 que le tiraron ocho tiro y yo no me lo creía en el vídeo que yo compartí en texto digo que mi equipo mi equipo de tigres que está actualmente todo el tiempo en las redes sociales no habían encontrado nada pero fuimos realmente a la fuente fuimos al instagram de bullying y aunque no hay una comunicación oficial si había un estado pero parece que lo quitó en los comentarios le preguntan que deje saber que qué le pasó que qué sucedió porque supuestamente le habían lo habían baleado y realmente sí gracias a dios a él no le sucedió nada pero al vehículo que le andaba así se puede hay un vídeo que circula en las redes sociales tratamos de conseguirlo pero no lo pude encontrar si lo encuentro luego lo voy a estar oponiendo mis grupos o en instagram en donde se le ven los 18 impactos de bala al vehículo yo digo miren en principio se manejó no que tenía una diferencia con sé que visión y que trata también es aquí visión y no se va a prestar a eso es otro artista que además de todo es amigo de bullying así que eso esa teoría quiten la la segunda teoría era que si era para atracarlo en un momento yo lo creí pero él no se encontraba en el vehículo y si usted ve si logra ver el vídeo que circula en las redes sociales con chale ojalá lo podamos poner aquí cuando los impactos de balas en un vehículo en movimiento los tiros entran de manera horizontal esto nuestro tiro está entran de manera vertical o sea los tiros se le habrían dado a la guagua que andaba bullying cuando estaba estacionada supuestamente cuando él todavía se encontraba en en su presentación y miren que lo delicado de esto bullying como cualquier otra actista como la cerrado alejandro como lo hace romeo en sus shows una de las cosas que hace es subir a féminis a tarima mujeres que muchas veces se dicen ella que quieren subir no es algo no es un libreto es simplemente una mujer que está en los conciertos en los shows de estos artistas urbanos y ellos deciden subir una pero qué pasa a veces estas mujeres van solas a estos sitios por eso no significa que sean solteras tienen su marido y qué pasa hoy con la proliferación de las redes sociales señores uno cree que está haciendo algo escondido pero vaya el amigo del amigo del amigo del amigo está grabando el vídeo y ese vídeo llegativo simplemente se hace viral cuántos vídeos no se hacen virales de gente que está haciendo cualquier cosa y por cosas del destino pasó en ese momento por lo que estaban grabando y ya usted viral también señor es así mismo en eso en ese mundo vivió en este momento bueno y la teoría que se maneja es que bullying habría subido a una mujer a uno de sus shows eso es ese vídeo si creo que lo tenemos aquí porque lo subió a su instagram y supuestamente la pareja de esta persona habría visto como bullying supuestamente le estaba dando lengüetazo a la tip en tarima aunque no él no estaba haciendo eso se ve como sí pero no sé si tú lo ves desde allá o en redes y se ve como que la está besando pero realmente no le estaba besando pero esto bastó para que esta persona se encojonara y le mandara su par de tiro a la boca de bullying yo no lo veo bien yo entiendo que es una salvajada esa mujer tiene que cuidarse de ese loco era diablo que tiene al lado pero también señores los artistas no deberían exponerse de esa manera porque hay tanta gente tanta gente loca por ahí dispuesta a perder la vida por disparate que yo mejor me cuidar en salud y si lo haría primero lo haría con el consentimiento de la persona tomando ciertas medidas o de plano no lo haría o me llevo yo una gente yo previamente me busco una tipa vamos un show y eso está hasta la pongo firme un papel porque mire señores sería una pena que un artista tan querido por todo como bullying 47 le haya sucedido algo porque simplemente ese cuerno del diantre no aguantó la presión de los lenguastas que le estaban dando supuestamente a la mujer en tarima pero una crees tú que está bien este tipo de shows que dan los artistas en tarima besando mujer iba anunciando la deja tu opinión en la caja de comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo te lo agradezco grandemente recuerda mi nombre es john levy analista político y comunicador gracias por estar aquí comparte este contenido si tienes alguna pregunta recuerda abajo en la descripción está mi grupo de tele grande instagram si quieres pertenecer a los grupos pues accede nos vemos por ahí buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés un abrazo grande y hasta pronto el objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente a tu estilo si te gustó el vídeo por favor apóyame en patreon para seguir haciendo contenido de calidad eso me ayudaría muchísimo el link está en la descripción también puedes aportar compartiendo comentando y suscribiéndote a mi canal es totalmente gratis y si quieres que estemos en contacto por favor búscame en las redes sociales como john levy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés mi nombre es john levy analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto y y y y y y y y ¡Suscríbete!